A Santa Rita y a Santa Clara pidiendo un favor por la recuperación de Alicia Mercedes Almonte y por la salud de Edilio Núñez, por la liberación de Argenis José Sánchez Quesada, a San Miguel en Acción de Gracias, a la Virgen de las Mercedes en Acción de Gracias, a San Miguel Arcángel en Acción de Gracias, a la Divina Misericordia por la liberación y sanación de Dariel Antonio Ramírez y los hermanos Ramos García, por la salud de los enfermos y la liberación de un sector, por la familia Abreu Pichardo, a Jesús Sacramentado y a la Virgen de la Altagracia, por la salud de Leonides Luciano, Margarita Ramírez, Pura Madera, Juan Tomás Peña, Víctor Eloá y Luis Veras. Y en Acción de Gracias, por los 50 años de matrimonio de Romano y Minerva Peralta y los novenarios de Dulce María de Jesús Guareño en su segundo día, Luchi Yunén en su sexto día, Sor Isabel Martínez en su séptimo día, Joel Herrera, noveno día, María Altagracia Betances, décimo mes, Carmen Camilo, Rafael Mosley, Gumercinda Cruz Brito, América Núñez, Delia Ramos Ventura, Iris Albertina Hernández, Eustacio Antonio Núñez, Rosa María Olivo Peralta y Ramón Ciprián Paulino, Hipólita Teresa Fabián, primer aniversario, Padres Reyes Suárez de Lorbe, aniversario, Argentina Torres de Mieses y Fernando Grullón, aniversario. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas aquí presente y a todos los que nos siguen a través de Super TV 55 y Ave María TV, sean todos bienvenidos a esta fiesta eucarística. En la eucaristía de hoy pidamos que Dios que nos aumente la fe para creer de verdad que el camino que a cada uno se nos muestra y que hemos elegido es el que estamos llamados a caminar. Con gozo damos inicio a nuestra celebración, la cual será presidida por nuestro párroco el Padre Agustín Guzmán Cristian. Junto al coro, cantemos. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti, sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tu grandeza, decirle al mundo entero de tu amoroso corazón. Sagrado corazón, sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti, sagrado corazón de Jesús, confío en ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y al prójimo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días. Muy buenos días. Proclamemos la misericordia y el perdón del Señor, vencedor del pecado y de la muerte. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido para llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás con el Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona a todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Teresa del niño Jesús. Oremos al Señor. Señor, oh Dios, que has preparado tu reino para los humildes y los sencillos. Concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del niño Jesús para que nos sea revelada por su intercesión tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos e iniciamos la liturgia de la palabra. Lectura del libro del profeta Baruch. Reconocemos que el Señor, Dios nuestro, es justo y todos nosotros los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso, lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz, ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Desde el día de hoy en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres, hasta el día de hoy no hemos obedecido al Señor, nuestro Dios, y no hemos obstinado en escuchar, en no escuchar su voz. Por eso, han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés, su siervo, el día en que sacó de Egipto a nuestros padres para darnos una tierra que emana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado y todos nosotros siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón. Hemos adorado a dioses extraños y hemos hecho lo que el Señor, nuestro Dios, reprueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo, y han convertido a Jerusalén en ruinas. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, y la carne de tus fieles a los animales fieles. Feroces. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Para que sepan quién eres, Señor, socórrenos. Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Con el canto de aclamación, nos preparamos para escuchar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús, hay de ti, Corazain, hay de ti, Bexaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habrían convertido vestidos de sallal y sentados en la ceniza. Por eso, el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar al cielo, bajarás al infierno. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza, a mí rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos presenta los halles de Jesús sobre las ciudades de Corazain y Bexaida. Corazain y Bexaida, dos ciudades en las que Jesús, según el Evangelio de hoy, realizó muchos signos. Sin embargo, no fueron capaces de convertirse a la palabra y a la propuesta de amor de Jesús. Al contrario, rechazaron esta propuesta de conversión y esta propuesta de amor. Pero estos halles que pronuncia Jesús sobre las ciudades de Corazain y Bexaida, más que condena y amenaza, serían lamentaciones por la falta de reconocimiento del don de Dios, que es el propio Jesús, y por la falta de conversión y de apertura al proyecto de Dios. Hay corazones en la vida, en el mundo, como lo de Bexaida y lo de Corazain, arrogantes, que mantienen su dureza a pesar de la bondad del Señor para no abrirse, para no aceptar la liberación de Dios. Y por otro lado, y siguiendo ese mismo orden, la liturgia de la palabra de hoy, nos invita a eso, a escuchar precisamente los enviados de parte de Dios. Porque escuchar los enviados de Dios, es escuchar al mismo Dios, rechazar los enviados de Dios, es rechazar al mismo Dios, según los textos que hemos proclamado hoy del Evangelio de Lucas y del Libro de Barut. Por último, celebramos hoy también el viernes primero, que es recordar la devoción al corazón de Jesús. Recordar y celebrar la devoción al corazón de Jesús, sería celebrar, recordar también, contemplar las misericordias que Dios ha tenido con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Pues celebremos este viernes primero, con gran devoción, con acción de gracias al Señor, por las misericordias que nos ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Nuestra Señora de la Alta Gracia. Bendito sea el Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo. Y serán para nosotros, alimento en el camino. Te ofrecemos nuestro barro, que oscurece nuestras vidas. Y el vino que no empleamos, para curar las heridas. Bendito sea el Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo. Y serán para nosotros, alimento en el camino. Recen conmigo, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando, y todas nuestras acciones y nuestra vida, sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, al proclamar las maravillas que has realizado en Santa Teresa del Niño Jesús, te suplicamos que así como su vida fue agradable a tus ojos, aceptes igualmente complacido el homenaje de este servicio sagrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo. Con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres Señor, solo tú, solo tú eres santo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Santo eres Señor. Solo tú, solo tú eres santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que está derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y su obispo auxiliar Tomás Morel, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de un modo especial en el día de hoy. De Dulce María, de Jesús Guareño, Luchi Yunen, Sor Isabel Martínez, Joel Herrera, María Altagracia Betances, Carmen Camilo, Rafael Mosley, Mosley, Gumercinda Cruz y Ubrito, América Núñez, Delia Ramos Ventura, Iris Albertina Fernández Fernández, Eustacio Antonio Núñez, Rosa María Olivo Peralta, Ramón Ciprián Paulino, Hipólita Teresa Fabián, Padre Reyes Suárez del Orbe, Misioneros del Sagrado Corazón, Argentina Torres de Mies y Fernando Gruyón. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Alta Gracia, Su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo la enseñanza de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, agradece tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No te dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. He bajado la voz adrede. La oración del Padre Nuestro es la oración de la comunidad. La debe rezar todo el pueblo a voz alta. No es una oración del sacerdote solo, de toda la comunidad. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan un gesto de paz. Cordero, cordero, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero, cordero, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero, cordero, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén. De momento, nos preparamos para recibir a Jesús e Eucaristía. Aquellos que no pueden hacerlo sacramentalmente, lo pueden hacer de forma espiritual, al igual que los que nos siguen a través de Super TV 55 y Ave María TV. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y paz. Los hermanos compartiendo en amor y en unidad Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor Celebramos su memoria y la entrega de su amor Donde hay caridad y amor, allí está el Señor Allí está el Señor Invitados a la mesa del banquete del Señor Recordamos su mandato de vivir en el amor Juramos en el cuerpo y en la sangre que Él nos da Y también en el hermano, si lo amamos de verdad Donde hay caridad y amor, allí está el Señor Allí está el Señor Orremos al Señor Amén 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 Gracias por ver el video.